Bienvenido de nuevo, mientras continuamos hablando sobre el cuerpo humano. Romanos 12.1 dice, Les ruego que hagan de sus cuerpos un sacrificio vivo. Les ruego significa urgentemente, fervientemente implorar y suplicar. Esto no es solo una petición, sino una exhortación para ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio en servicio a Dios. En Romanos, la versión amplificada dice, Hacer una dedicación determinada de sus cuerpos, tanto todos sus miembros y facultades, como un sacrificio vivo, santo, consagrado, para agradar a Dios, que es su servicio razonable y adoración espiritual. Como mencionamos en la primera porción, cuando las tres partes del hombre funcionan juntas como deberían, en armonía con salud y madurez, el cuerpo se convierte en un vaso sagrado, santificado, a través del cual el Espíritu Santo es capaz de cumplir los propósitos de Dios en la tierra. El segundo de Corintios dice que nuestras vidas son como cartas de recomendación o credenciales para ser leídas por otros. Sí, dice, Ustedes son nuestra carta de recomendación, nuestras credenciales, escritas en sus corazones para ser conocidas, percibidas, reconocidas y leídas por todos. Ustedes demuestran y se ve obvio que son una carta de Cristo entregada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de sus corazones humanos. Amén. Como una botella fue hecha para contener líquido y las bombillas, en otros países dicen bombillos, para contener electricidad, el cuerpo también se hizo para contener y transmitir a Dios. ¿Qué aprenden los demás acerca de Dios a través de su vida? El alma y el cuerpo fueron diseñados para comunicar y cumplir las cosas del Espíritu en la tierra. El nivel de salud en su espíritu, alma y cuerpo afectará su capacidad de reflejar la gloria, el poder y el reino de Dios al mundo. Para que podamos comunicar más eficazmente el corazón de Dios y ser conductos a través del cual la voluntad y reino de Dios viene y se manifiesta en la tierra, necesitamos obtener y mantener la salud en cuerpo, alma y espíritu. No debemos preocuparnos tanto por la apariencia de nuestro cuerpo, sino más bien por la salud de nuestro cuerpo. Un cuerpo saludable nos permite reflejar plena y poderosamente la gloria, el reino y el poder de Dios a un mundo en oscuridad. Nuestro espíritu dirigido por el Espíritu Santo puede ser un sistema de pre-alerta que nos guíe a medida que vamos por los asuntos del día para evaluar si lo que estamos experimentando en nuestro cuerpo y vida son las consecuencias de malas decisiones y para proporcionar sabiduría y hacer ajustes necesarios para evitar enfermedades y producir mejores resultados en el futuro. Sí, cuando Dios le dijo a Ezequiel que ordenara su casa en Segunda de Reyes 20, Dios también le dio una segunda oportunidad. Debido a la postura de Ezequiel de intercesión y oración, cuando Ezequiel oró y obedeció a Dios, la mano de Dios se movió a favor de Ezequiel, añadiendo 15 años a su vida. También nosotros como Ezequiel tenemos acceso al Espíritu de Dios para instruirnos cuando estamos haciendo cosas o hábitos perjudiciales para nuestra salud. Seamos intencionados en no ir con los corrientes de esta sociedad de la vida apurada y comida rápida y permitir que nuestro cuerpo y alma se llenen con chatarra. No toleramos ni permitimos cosas en nuestra vida que afecten negativamente nuestra salud, sino que seamos intencionales y proactivos para cuidar nuestro cuerpo. Aunque como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. No es cosa fácil, pero la intención, ¿verdad? De mantenerse bien. Como aprendimos en la clase sobre la voluntad, nuestras decisiones hoy determinan nuestro mañana. ¿Podemos hacer decisiones sabias y saludables que ayuden a nuestro cuerpo a funcionar óptimamente? Sí, podemos y debemos sintonizarnos con el Espíritu y acceder a la mente de Cristo y el Espíritu de la verdad para recibir la revelación que necesitamos para cuidar y sanar nuestro cuerpo y alma. Su gracia, sabiduría y poder es capaz de romper el yugo del pecado, la pobreza, enfermedades, problemas emocionales, otras cosas que debilitan nuestra alma y cuerpo y no permiten que Dios sea plenamente glorificado en y a través de nuestro cuerpo. Entonces, para terminar, Luis, ¿puedes declarar una bendición sobre nosotros? Claro que sí. Yo le bendigo con la capacidad de estar atento a los pequeños indicadores que vienen cada día y bendigo su espíritu en su maravilloso, maravilloso rol como el sistema de pre alerta para resaltar áreas de su vida y salud que necesitan cuidado y atención. Yo bendigo su espíritu, alma y cuerpo para escuchar y obedecer la sabiduría, para prevenir y curar las enfermedades y promover la salud. Amén. Le bendigo con el acceso a la sabiduría disponible en el Espíritu Santo para obtener y mantener la salud en cuerpo, alma y espíritu. Y esto lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.